El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur ha dicho que el presidente de la nación, Moon Jae-in, visitará a Beijing el próximo mes para tener un encuentro con su homolgo chino, Xi Jinping. Ambos países quieren regenerar las relaciones bilaterales deterioradas por el despliegue del sistema antimisiles estadounidenses THAAD en Corea del Sur.